Muy buenas chicos, acabo de darme cuenta que no me quedan 5 especias chinas. Yo con el tema de las especias soy muy friki, cada vez que salgo de viaje me gusta comprar especias, traerlas y tengo un poco especias de muchas partes del mundo. Y sí que el tratamiento de las especias puede ser el punto crucial en cualquier plato. Entonces si compramos las especias ya molidas, está bien, es algo rápido, pero no es nada comparable con si preparáis vosotros vuestras propias mezclas. Os aconsejo que utilicéis siempre la especie en grano y antes de usarla en un plato, la tostáis unos minutos como os voy a enseñar ahora, la moléis, os va a llevar el proceso total menos de 5 minutos y va a ser el punto del plato. Como os comentaba, las 5 especias chinas están compuestas por anís dulce, anís estrellado, clavo, canela y jengibre. Es una mezcla de especias básica en la gastronomía china, se basa en el concepto del yin y el yang por el tema del balance de sabores, ya que contiene los 5 sabores, que es el dulce, salado, amargo, ácido y umami. El umami es un concepto que ellos han apodado o que tienen que significa sabroso y es aquel ingrediente que hace que nuestras papilas gustativas despierten y en consecuencia, digamos, que reciban más el sabor de lo que comemos, ¿vale? Vamos a hacer la mezcla de especias, que seguro que os va a encantar y vais a ver lo fácil que es. ¡Vamos! 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 ¿Habéis visto qué fácil que es? Ya tenemos las 5 especias chinas. Como veis queda un polvito. huele increíble yo sinceramente os animo a hacerlo habéis visto que nada se tarda 5 minutos, un poquito de brazo que no viene mal y fliparéis esta salsa la utilizaremos por ejemplo para hacer la salsa hoisin que es con la que suelen hacer el pollo laqueado el pato laqueado y yo tengo pensado hacer con vosotros un pollo laqueado y tendremos también la versión laqueada vegana entonces seguir cerca porque pronto lo vamos a hacer chao, nos vemos